Vamos a hacer el análisis, continuar con el análisis penal y constitucional sobre la situación actual que vive el país directamente del presidente de la República, Pedro Castillo, porque ya está con nosotros Roy Gates, abogado penalista y además experto en derecho constitucional. ¿Cuáles son las reales implicancias de que el presidente no haya recibido a la Comisión de Fiscalización? ¿Puede ser acusado constitucionalmente, como se señala? ¿Cómo está, doctor Gates? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Omar? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, en principio, ¿hay implicancias legales, no políticas, porque política siempre lo va a haber, hay implicancias legales de la decisión que tomó finalmente el presidente a última hora de decirles, ¿saben qué, chicos? No los quiero recibir, me voy a Huancabélica. Sí, lo que ocurre es que aquí ha habido aparentemente actitudes contradictorias del presidente. Primero, el 20 de junio se presentó una carta, un oficio al Congreso de la República diciéndole, los voy a recibir en Palacio, y el día de hoy no los ha recibido. Previamente, su abogado había avisado a la Comisión que habían tomado la decisión de no recibir. Entonces, lo primero fue una respuesta política. Si se dan cuenta, el oficio que se manda al Congreso de la República lo firma el secretario del despacho presidencial. Sin embargo, el de hoy lo firma el abogado defensor. Entonces, son dos cosas absolutamente distintas. Políticamente, uno podría decir, sí, al presidente le conviene ir a la Comisión, que dé la explicación a la población. Todos queremos escuchar su versión sobre los hechos investigados. Pero desde el punto de vista de la defensa, en realidad, entiendo yo que el presidente ahora ha escuchado a su abogado defensor. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿hay consecuencias jurídicas para el presidente por no concurrir? Directamente por no concurrir, ya se sabe que la Comisión va a sacar un informe en donde lo va a encontrar culpable. ¿Qué efectos tienen estos informes de las comisiones investigadoras y de la Comisión de Fiscalización? Al final, hacen recomendaciones al Ministerio Público para que inicien investigaciones sobre hechos que el Ministerio Público ya esté investigando. Es decir, a ver, no quiero ser despectivo, pero en la práctica, en términos netamente legales, la repercusión es cero, nula, no tiene nada. Exactamente, y esto es con todo respeto al Congreso de la República. Pero el Congreso de la República tiene una facultad de investigación establecida por la Constitución, pero lo que ocurre es que el Congreso de la República realice investigaciones que el Ministerio Público ya está realizando. Ha ocurrido en casos anteriores, acordémonos del caso de los Petroaudios incluso, la Comisión Belaún del Ocio. Todos esos informes, ¿acaso han abonado información útil para la Fiscalía? Habría que analizar la utilidad de esos informes. Políticamente sí puede tener otro efecto, evidentemente. Hoy se ha dicho que la no concurrencia del Presidente de la República podría constituir una infracción constitucional y dar pie a una acusación constitucional. ¿Esto es real? ¿Lo dijo Omar Cairo, que sabría, el doctor Omar Cairo, abogado constitucionalista, que sabría o el Presidente habría infringido el artículo 97? Exacto, sí. Bueno, obviamente el doctor Cairo es un constitucionalista muy reconocido, su opinión es muy respetable. Pero este artículo 97 lo que reconoce es la facultad de investigación del Congreso de la República y señala que los ciudadanos estamos obligados a concurrir al Congreso de la República cuando somos citados. Entonces, al no concurrir, supuestamente se habría violado una norma constitucional y eso a su vez constituiría una infracción constitucional que daría pie a una investigación. Yo creo, personalmente, que es una interpretación un poco forzada, porque así como tenemos el artículo 97, también la defensa del Presidente puede alegar la existencia del artículo 117, que señala que el Presidente solo puede ser investigado por aquellos cinco supuestos que ya tantas veces ha dicho, traición a la pata y solver el Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, yo no veo tan claro que haya habido una infracción constitucional por el solo hecho de no concurrir. Y ojo con esto, Omar, uno tiene la obligación de concurrir al Congreso, eso es lo que señala la Constitución, pero uno no tiene la obligación de declarar, ojo con eso. O sea, él puede acudir o puede recibirlos y decirles, me cae. Sobre todo hoy que el Presidente ha pasado a una condición de investigado, ya no es un simple testigo, él es un investigado. Entonces, uno tiene la obligación de concurrir al Congreso, pero uno no tiene la obligación de declarar. Entonces, el hecho que haya concurrido al Congreso no garantizaba que iba a brindar su versión a esta comisión. Él podría haber dicho, voy a hacer uso de mi derecho al silencio. Bueno, y en términos legales, no hablando de lo que le conviene o le debería interesar al país. Evidentemente, a todos nosotros nos interesaría que él conteste absolutamente todo. Claro. Pero si usted fuese su abogado, usted también le hubiese dicho, oye, Pedro, no estás loco, ¿qué vas a ir a declarar para los congresistas? Es que no solamente ocurre en este caso, lamentablemente las comisiones investigadoras del Congreso están conformadas, obviamente, como tiene que ser por congresistas, y no todos de ellos son abogados, no todos de ellos han recibido formación para investigar. Entonces, fíjese lo que ha dicho el abogado anteriormente, el Presidente Castillo. Él está argumentando una serie de violaciones al debido proceso y es justamente la mala actuación de los congresistas la que da pie a ese tipo de argumentaciones. Por ejemplo, adelantos de opinión. Yo ya tengo pruebas contra el Presidente. Si un miembro de la Comisión dice eso, prácticamente está adelantando la opinión final que va a tener en contra del Presidente. Y si bien es cierto que estos informes no son vinculantes ni imponen sanciones al investigado, sí se pueden entender como que de alguna manera van a tratar de orientar la investigación que va a seguir la Fiscalía. Entonces, fácilmente se puede discutir su validez, el respeto al debido proceso que ha habido o no. Son los propios congresistas. Es decir, el propio Presidente de la Comisión de Fiscalización ha terminado jugando a favor del Presidente Castillo. Ha ocurrido en otros casos. Te comento uno muy antiguo, en el caso Petroaudios. El ex Presidente de esa Comisión, Daniel Aguatas, dijo que el señor Rómulo León era un sinvergüenza. El señor Rómulo León, cuando le tocó declarar, dijo que como el Presidente de la Comisión había dicho que era un sinvergüenza, entonces ya no iba a declarar ante esa Comisión. Entonces, los miembros de la Comisión tienen que mantener o por lo menos hasta se deberían de abstener de declarar para no incurrir en estos errores que le den pie a los investigados a plantear cuestionamientos sobre su objetividad y sobre su transparencia. Pero sí podría servir para iniciar, digamos, una acusación constitucional. Podría ser. Sí podría ser. Podría tener insumos para iniciar una acusación, pero esto tiene un largo camino. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que pasar a la Comisión Permanente luego y después al Pleno del Congreso. Y ahí es un tema de votos. Ahora, más allá, porque esto está todavía en el terreno político, la decisión que ha tomado el Presidente Castillo. Pero el fin de semana ha salido información que quisiera saber cuán relevante es para la investigación del Ministerio Público, que tiene que ver con las llamadas, las comunicaciones del soberanísimo Fray Vázquez Castillo. Y, a ver, un sobrino que no tiene ningún cargo público llama a congresistas de la República, llama a ministros de Estado, llama a personas que se iban a convertir en ministros como Pedro Franque, Dina Boluarte. ¿Esto contribuye a la teoría, a la hipótesis del Ministerio Público? Sin duda alguna, sin duda alguna sí contribuye. Sí contribuye para alimentar la investigación con nuevos elementos de convicción. Pero ahí también hay un problema. La investigación que está realizando el Ministerio Público, ¿hasta dónde puede ir? Y ahí está la discusión que va a tener que zanjarse con este caso. Está claro que el Ministerio Público, al menos en la opinión que tenemos, sí puede iniciar una investigación preliminar contra el Presidente de la República, porque el derecho no puede ser bobo. O sea, si estamos ante supuestos en donde aparentemente existen indicios claros de la comisión de un delito común, el derecho no puede decir yo no voy a hacer nada. Porque el artículo 117 de la Constitución Política no se ha hecho para generar impunidad en el Presidente. El artículo 117 lo que hace es proteger al Presidente para que pueda gobernar y para que no sea atacado básicamente desde el punto de vista político. Pero ante un hecho flagrante, ante un hecho en donde pueda existir una abundante cantidad de indicios que lo vinculan al Presidente con la comisión de un hecho delictivo, el derecho no se puede cruzar de brazos y decir, ah, no, entonces yo no lo puedo investigar. Obviamente sí se puede abrir una investigación. El tema va a estar, Omar, en qué va a pasar cuando termine la investigación preliminar que ya abrió el Ministerio Público. Ese es un primer punto. El Ministerio Público puede dar el siguiente paso de formalización de investigación preparatoria, sí o no. Eso es algo que hasta el momento no se ha discutido. Y otro punto importante es, en esta etapa de investigación preliminar, el Ministerio Público puede aplicar medidas coercitivas contra el Presidente de la República, sí o no. Ojo que en la tutela de derechos que fue rechazada por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria ante la tutela planteada por la defensa del Presidente, el juez expresamente señala que esa resolución no se está pronunciando sobre la procedencia o no de posibles medidas coercitivas contra el Presidente. Es decir, el juez se va a pronunciar cuando el fiscal lo solicite. Exacto. Entonces, si nosotros ya estamos aceptando que al Presidente de la República se le puede abrir una investigación preliminar, la pregunta siguiente inmediata es, y al Presidente de la República en ejercicio, en funciones, ¿se le puede aplicar una medida coercitiva? Y estoy hablando de distinto tipo de medidas coercitivas. ¿Qué tipo de medidas se pueden aplicar en esta etapa? Eso es importante entender. A ver, en esta etapa la más gravosa de todas es la detención preliminar. ¿La preliminar? La detención preliminar. Que entiendo es máximo por 10 días. Máximo por 10 días, en algunos casos por 15 días. Y normalmente, cuando un fiscal pide una detención preliminar es porque va a dar el siguiente paso en la investigación. Es decir, que va a formalizarla y seguidamente va a pedir la prisión preventiva por 12 meses, 24 o 36. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero se puede solicitar una medida de detención preliminar. Si ya hay una investigación preliminar, el fiscal podría hacer una solicitud de detención preliminar. Y ahí tendríamos que entrar a discutir si es procedente o no una detención preliminar contra un presidente en funciones. Y además, ¿en qué lógica? Si lo vas a detener para que esté máximo 15 días, pero luego lo vas a soltar porque no puedes formalizar tu investigación, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. O sea, no es que no tenga sentido, sino que lo usual es que se garantiza con la detención preliminar que no se fuga y de ahí pides la prisión preventiva. Eso es lo que normalmente se hace. Pero en esos 10 días también puede acumular prueba que de otra manera podría destruirse o se podría influir en testigos. Ahora, desde su punto de vista técnico, legal, ¿se debería, se podría pasar a la siguiente etapa a formalizar la investigación? Yo personalmente creo que sí se podría formalizar una investigación preparatoria. Porque, como decía antes, en el derecho no puede ser bobo. O sea, no podemos estar esperando a que pasen 5 años cuando ya la gente se olvidó del tema, cuando ya las pruebas probablemente no se acopiaron para recién en 5 años poder ver. Pero pongámonos en casos extremos. O sea, pongámonos en casos en supuestos que ya se han discutido públicamente. Un caso flagrante de una violación a un menor de edad, por ejemplo. Imaginemos que un presidente de la República viola a un menor de edad. ¿Vamos a esperar 5 años para procesar a ese delincuente? ¿No? Entonces, yo creo que la investigación penal sí puede dar el siguiente paso hacia la investigación preparatoria. El problema va a estar cuando se llegue a la etapa intermedia, cuando el fiscal tenga que o hacer un requerimiento de sobreseguimiento o un requerimiento acusatorio, que es para pasar al juicio oral, que es la etapa estelar de un proceso penal. Porque ahí la Constitución señala que al presidente solo se le puede acusar por esos 5 supuestos, traición a la patria, disolver el Congreso, no permitir la reunión del Congreso, etcétera. No, pero un punto clave también ahí, si es que se pasa la etapa de formalización, ¿va a poder pedir una preventiva, por ejemplo? Es que no solamente preventiva, ¿no? Se pueden pedir una serie de medidas. La preventiva es la más grave. En realidad, la preventiva solo se puede pedir desde la etapa de la investigación preparatoria. Entonces, ahí hay una discusión. Se va a armar una discusión que se va a tener que solucionar. O un tema clave, que no salga del país. Exacto. Y hemos tenido un presidente que se fugó en una gira internacional, Alberto Fujimori. Así es. Y ya hemos tenido el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de Susana Villarán, a quienes se les impuso en etapa de investigación preliminar impedimento de salir del país. Cosa que antes no ocurría. Normalmente, las medidas coercitivas se aplican en la etapa de investigación preparatoria. Y en la etapa de investigación preliminar, normalmente era detención preliminar. A veces, incautaciones o allanamientos. Pero desde el caso de PPK y de Susana Villarán, ya es posible aplicar una medida coercitiva de impedimento de salida del país en etapa de investigación preliminar. O sea, por ejemplo, nada impediría que el Ministerio Público hoy solicite al juez una medida de impedimento de salida para el presidente de la República. Y ese es un punto fuerte del abogado defensor, ¿no? El abogado defensor señala, imagínense ustedes a un presidente que no puede salir a representar, a cumplir con sus funciones constitucionales, como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Ya, ¿y dónde se va a terminar de definir estos temas? Es decir, ya hay un juez que ha dicho, esto sí se puede investigar. Los otros temas me los siguen consultando. Es que yo creo que lo que va a ocurrir es lo siguiente. El Ministerio Público va a seguir avanzando y si formaliza la investigación preparatoria, la defensa planteará otra tutela. Primero una nulidad de la disposición de formalización de investigación preparatoria y cuando el fiscal le deniegue esa nulidad planteará nuevamente una tutela de derechos para ver si es que a un presidente se le puede o no formalizar la investigación preparatoria. Lo mismo que ha ocurrido en etapa de investigación preliminar y será ahí el juez el que tiene que definir si es correcto o no. Porque lo malo es que el Tribunal Constitucional no da opiniones consultivas. Uno no le puede ir a preguntar al Tribunal Constitucional sobre un caso hipotético. El Tribunal Constitucional resuelve casos existentes. Entonces, esto va a terminar en una segunda tutela de derechos cuando el Ministerio Público, si es que lo decide así, formaliza la investigación preparatoria contra el presidente de la República. Ahora, este caso o la investigación de este caso parece sumamente grande porque estamos hablando de que el presidente en la cabeza de la organización tendría en el supuesto del Ministerio Público operadores claves como el sobrino Juan Silva, su exsecretario Bruno Pacheco y estaría inquistado en varios ministerios. Es decir, no estamos hablando de una sola persona en la hipótesis. Estamos hablando de toda una red. ¿Cuánto puede avanzar el Ministerio Público? Es decir, no necesita necesariamente estar centrado en el presidente. Tiene toda otra red de funcionarios públicos. Sin duda alguna. Sin duda alguna, esta investigación donde se incorporó al presidente ya existía y se emitió la disposición número 6 donde se amplió la investigación para incorporar al presidente. Pero ya hay un cúmulo de personas que vienen siendo investigadas por el Ministerio Público. Y ahora, no vemos a empresas. No puedo dejar de pensar en el paralelo con el caso Lavallato que implicaba a políticos, expresidentes, la alcaldesa Susana Villarán. ¿Por qué no tenemos a, por ejemplo, las empresas de los consorcios chinos declarando en este momento siendo investigadas por el Ministerio Público? Bueno, en realidad no lo sabemos porque puede ser que algunos de ellos se hayan sometido a un procedimiento de colaboración eficaz también. Entonces, ¿qué ocurre con las empresas o con aquellos funcionarios o cualquier persona que no ostenta la condición de funcionario público? Estas personas pueden, o alto funcionario público, estas personas pueden ser investigadas por las fiscalías provinciales. Entonces, a veces uno puede tener dos investigaciones paralelas. Una investigación a nivel de fiscalía provincial contra personas que no tienen ningún tipo de prerrogativa y otra investigación a nivel de fiscalía de la Nación contra ministros, contra presidentes, contra congresistas, etcétera, etcétera. El tema es que estas investigaciones en la fiscalía de la Nación, en muchos casos ha ocurrido, también a veces investigan a las personas naturales y se genera ahí una duplicidad de investigación. Entonces, las personas jurídicas podrían ser investigadas perfectamente, respondiendo directamente a tu pregunta, en una fiscalía provincial aparte o en esta misma investigación que ha llevado a cabo o que viene llevando a cabo la Fiscalía de la Nación, sin ningún problema. Y dado la envergadura del caso, ¿se debería formar o conformar un equipo especial como ocurrió con el caso Lavallato? Yo creo que la Fiscalía de la Nación, al ser la Fiscalía de la Nación la que le corresponde investigar en este caso, perfectamente puede continuar con esa investigación. El caso Lavallato se conformó porque era un caso de gran envergadura que abarcaba decenas de empresas, casi centenas de empresas, que vienen siendo investigadas y requería de un equipo grande de fiscales. En este caso, la Fiscalía de la Nación creo yo que tiene el personal suficiente para poder seguir llevando a cabo esta investigación como la han venido haciendo hasta ahora. Y para ir terminando, doctor, ¿cuál debería ser el rol de la Procuraduría General de la República en este caso? Se ha cuestionado la inacción de la Procuradora actual que simplemente no ha intervenido en todas estas investigaciones. Sí, ahí la Procuraduría... Hay que entender, porque a veces es un poco confuso, ¿no? Uno tiene al fiscal, tiene al juez, tiene al procurador, y dice todos son del Estado. ¿Quién es quién? El procurador es el abogado de la parte agraviada. Que en este caso, por los delitos que se han... por los que se ha abierto la investigación, que son colusión, crimen organizado, tráfico de influencias, es el Estado. Entonces, el agraviado en este delito es el Estado. Y el abogado del Estado es el procurador. El procurador tiene que solicitar reparación civil y muchas veces tiene conductas activas en las investigaciones. Así es. Pero resulta que el procurador es designado por el Ejecutivo. Entonces, muchas veces los procuradores, cuando han denunciado al presidente en ejercicio, se han hecho famosos. O sea, también es un trampolín a la fama el estar en la Procuraduría. Pero en este caso, misteriosamente, vemos que existe una omisión o una actitud muy pasiva por parte de la Procuraduría. No ha dicho en ningún momento la Procuraduría, aquí estoy, aporto este elemento de convicción, solicito que se realice tal acto de investigación, solicito estar presente en las declaraciones testimoniales. Aparentemente, al menos lo que se conoce públicamente, es que la Procuraduría no está teniendo una actitud muy improactiva en este caso. Pero, a ver, si no tiene una actitud proactiva cuando le corresponde como parte defensora de los derechos del agraviado, en este caso el Estado, ¿podría ser acusada constitucionalmente en el Congreso? ¿Qué es lo que corresponde en ese caso? Sí, podría interponérsele una denuncia por omisión de funciones. Eso es lo que correspondería. Podría haber uno... Por un delito de omisión de funciones, perfectamente podría haberse una investigación. Porque, obviamente, en un caso de esta envergadura, de esta magnitud, que tiene tanta atención nacional, atención política, que el Procurador no haga nada, es un poco sospechoso. Roy Gates, abogado penalista y experto también en derecho constitucional. Muchísimas gracias, doctor. Roy Gates, vamos a cambiar radicalmente de tema sobre un punto que genera muchísima preocupación. La famosa y ya conocida viruela del mono. El Ministerio de Salud confirmó un primer caso, lo confirmó ayer, un primer caso en el Perú. ¿De qué se trata en principio la viruela del mono? ¿Cuánto nos puede preocupar? ¿Cuánto debemos estar preocupados? Vamos a conversar de eso con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. A quien le agradezco por acompañarnos esta noche, doctor Salinas. Y le pido unos minutitos, vamos a hacer una rápida pausa y venimos para conversar de todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!